muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloco desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos no deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de las nuevas promociones nuevos cupones que nos llegan de la mano de aliexpress o la vacaciones al sol tengo la landing page os lo había dejado en la descripción del vídeo pero no está completa porque no aparece nada así que no vais a poder hacer nada pero todavía queda bastante tiempo para esa landing page vale de todas maneras pues suelen entrar pues prácticamente todos los cupones de todas maneras tenemos cupones para todo aliexpress así que simplemente pues aumentéis en la web de aliexpress con enlace que tenéis a la descripción del vídeo y listo vale como digo tenemos vacaciones al sol que va a ponerse en marcha el día 26 hasta el 1 de julio vamos a tener cupones códigos de uso limitado que son estos que vamos a tener aquí vale códigos anteriores sólo pueden utilizarse para los artículos de esta página cuando la vuelva a tener bien os la daré vale pero como digo pues se os voy a dejar el enlace aliexpress general y podéis ir mirando porque lo siguiente que tenemos son son códigos genéricos es decir que valen para todo aliexpress como digo empieza el día 26 por lo tanto lo más recomendable es ir buscando ya vale en la descripción del vídeo como digo tenéis un enlace clic en ese enlace os lleva hasta aquí hasta aliexpress e ir buscando ya los productos que vamos a querer para esos días aplicando estos cupones porque porque son cupones de uso limitado que quiere decir que los primeros que lo usen son los primeros que se benefician si los tenemos guardados ya en el carrito cuando empieza la promoción que es a las 9 de la mañana hora de españa por los añadimos ya están añadidos donde vamos a pagar ponemos los que ponen nos lo descuentan y listo vale para que seamos los primeros en utilizarlo por lo tanto vamos a tener códigos de uso limitado para unos productos específicos no os preocupéis porque ya lo actualizaremos y otros para códigos genéricos prácticamente son los mismos vales que los podéis utilizar sin ningún tipo de problema códigos áfrica adicionales para productos choices para estos de 3 y 6 tenemos por aquí y códigos exclusivos para productos top en junio vale con el de 8 15 y 30 que aplican sólo a la siguiente escena que tenemos aquí que es así os la dejaré que son estos que tenéis aquí que además nos aparecen aquí los cupones vale por lo tanto la descripción de vídeos dejo todos estos cupones toda esta información y además te dejo que dos landing page una los productos top y otra aliexpress general para que podáis ir añadiendo los productos cuando tengamos ya la landing page buena no os preocupéis porque haremos otro vídeo y también la sacaremos pero como digo ya podemos tener apuntado los cupones y tener añadir y añadir ya el carrito que yo que para que queramos comprar y poquito más que añadir la verdad si os supiera cualquier problema cualquier duda lo que sea como siempre podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y os ayudaré encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós